Valencia Basket ya tiene el recambio que buscaba para Martin Hermansson. Se llama Stefan Jovic, ha disputado la pasada temporada en Basket Zaragoza y viene de un gran mundo basket obteniendo la plata con la selección de Serbia. Pero, ¿cómo juega? ¿Encaja la idea de Alex Mumbrou? ¿Es un buen acompañante para Chris Jones en ese puesto de uno? ¡Vamos a analizarlo! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hablemos de Valencia Basket, mercado de fichajes. Fichaje confirmado. Stefan Jovic, que ha llegado de manera sorpresiva después de conocerse la lesión una más, desgraciadamente. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme para Martin Hermansson. Se quedaban sin segundo base y, bueno, pues Valencia se ha movido en el mercado para fichar a un veterano que viene de muy buenos meses de baloncesto y que conoce la Euroliga, que este es otro detalle también importante. Y la Liga CB, porque en los últimos meses lo hizo muy bien, pero que muy bien, de verdad, con Basket Zaragoza. Tanto que se ganó un billete para estar en el Mundo Basket 2023 y conseguir esa plata con la selección de Serbia. Vamos a hablar de él, de su encaje, de las dudas, de las luces y sombras en este jugador, que ya sabéis, los más veteranos del canal, que era uno de mis jugadores favoritos al inicio del canal, pero es que las lesiones me lo apartaron un poco de ese foco, pero aún así me alegré mucho de ver al nivel que le estamos viendo. Aquí abajo os leo para comentar esta situación, para hablar también otra vez de la conexión entre Valencia y Zaragoza. Pues Pradilla, por ejemplo, ha sido uno de los últimos, pero ha habido muchos casos a lo largo de los últimos años. Bueno, de todo esto lo vamos a comentar y, además, bueno, que me deis vuestro feedback de si creéis que va a ser el último fichaje de Valencia Basket esta temporada. Y, además, tu suscripción que ayuda mucho para que este canal siga creciendo. Bueno, Stefan Jovic, 32 años, base puro, claramente, llega con el rol de segundo base, ahora hablaremos de ello, y después de un muy buen Mundo Basket 2023. Bueno, la historia de Stefan Jovic, además que yo le he seguido mucho, es un jugador que creció en Estrella Roja y se convirtió en el líder de esa generación de jugadores en el puesto de uno. Mitrovic, por ejemplo, que ahora sigue en Estrella Roja, pero estaba por ahí Marjanovic, Nikola Kalinic, Marco Gudric, era el base que dirigía a todo aquel equipo. Quincy Miller, no os acordáis todavía de él, el norteamericano. Y, bueno, pues dio el paso al Bayern Múnich, siendo un base muy completo, con Radonjic también de la mano, el típico base que te lleva el balón y te ordena el juego, que tenía muy buen tiro tras bote a cinco metros, que leía bien el dos para dos, que defensivamente era correcto, con mucho por venir, pero las lesiones le marcaron. Y es que ya en esa etapa el Bayern empezó a tener problemas físicos, pasó por equipos como el Hinki, Panathinaikos la pasada temporada, y Vázquez Zaragoza y Porfi Fisab buscaron la incorporación de este jugador para tener un base experimentado, y un base que un solo partido por semana de verdad les pudiera dar rendimiento, porque es que Vázquez Zaragoza es que no tenía apenas bases al inicio de la pasada campaña, recordemos con Martín Schiller, luego la llevada de Porfi, bueno, todo el lío que hubo, finalmente Zaragoza vivió una temporada tranquila. Y, de hecho, mantenía la opción de seguir contando con el base serbio. A ver, yo creo que es un buen jugador, viene, por ejemplo, de ganarse una plaza en el Mundial, en una Serbia que ha sido plata, pero que no era fácil entrar ahí, por mucho que estuviera la ausencia de Basa Mísich o jugar este estilo en el perímetro como Milos Todosic, ya de manera definitiva, para mí no entraba en mis planes de decir, vale, este es el base que va a necesitar, pero se lo ha ganado porque por fin ha vuelto a tener regularidad, que es la palabra que ha marcado su no evolución hacia arriba y sus problemas para encontrar equipo en Euroliga y tener continuidad, porque esto es lo que le ha marcado. Stefan Joi viene a hacer casi 6 puntos por partido, 2 rebotes y 5,6 asistencias en el último Mundo Basket. La pasada temporada lanza por encima del 30% en triple, es decir, un tirador normal, no es excesivamente bueno, tampoco un mal lanzador. Pero aquí, para mí, esta es la gran clave, ¿no? Yo creo que, y es la gran duda que yo tengo, cuando leí el tema de Stefan Jovey, digo, si no conozco su pasado, o sea, si no sé sus lesiones, digo, Stefan Jovey es jugadorazo, jugadorazo, porque es un jugador que tiene experiencia, es un jugador que ya llega a un punto de su carrera en el que puede asumir, tener un rol de base secundaria, incluso compartir puesto de playmaker a los dos a la vez con Chris Jones, bueno, podría tener muchas cosas. Pero las lesiones es el primer contexto que me marca. Si está sano, jugadorazo. Y yo creo que muy cumplidor para lo que le gusta, el tipo de base que le gusta a Alex Moonbrue, que ya lo hemos comentado tantas veces, tanto en Bilbao como en Valencia. Si hay lesiones, yo creo que va a tener que abrir la puerta a Guillén Ferrando, que es tercer base, o a Sergio de la Rea, que ocuparía también esas posiciones para dar ese paso definitivo. Respecto al juego, quitado este aspecto que yo creo que es el más determinante, que es el tema de las lesiones. Varias cosas. Primero, es un base que ordena mucho el juego, creo que es un base que le va a dar bastante orden al ataque. Sabemos que este año Valencia Basket, pues con la llegada de Brandon Davis, gana un gran generador interior, para mí, de élite en los últimos años en Europa. El tiro exterior de Ney Reuvers, la capacidad de distribución de juego desde poste alto de Damien Glee. Vamos a ver también el paso adelante en el capítulo ofensivo de Samuel Yeleggio, de Xavi López Arostegui, ya sin Clement Prepelic, la figura de Jared Harper y su estilo alocado. Chris Jones, que es el grande, el líder, el número uno de esta plantilla de Valencia Basket, que es renovado hace unos meses también. Bueno, creo que él puede darte esta segunda unidad de decir, bueno, pues tengo un Arostegui, Oyeleggio, Ney Reuversi, Brandon Davis, vamos a ordenar salida por aquí, juego por allá, su jugador que se equivoca muy poco, que no le vas a ver dando el pase más estridente del partido, pero tampoco le vas a ver cometiendo errores absurdos. Creo que es un jugador equilibrado en ese sentido. También tiene cierta capacidad de anotación, yo creo que ha mejorado bastante el lanzamiento de larga distancia. En el Mundial le vimos tomar cuatro o cinco tiros de riesgo de momento de que hay que meter y los metió. Creo que es un jugador que no le puedes dejar solo constantemente pasar por detrás los bloqueos y esto creo que es importante. Y creo que, por ejemplo, a Guillén Ferrando esto le marca, porque hay mucha gente que en Valencia ha dicho, bueno, pues que suba un chaval de la cantera. Sí y no. Si tú quieres afrontar un equipo Euroliga, tienes que tener jugadores que conviertan tiros y empezar a tener problemas, ¿no? En esa situación de lanzamiento exterior es complicado. Y creo que Jovic te lo da. Y luego, bueno, que es un jugador que se ha curtido en mil batallas. Ha jugado en Belgrado, ha jugado en Alemania, ha jugado ya en España, jugando por la zona media-baja del ACB como Basket Zaragoza. Ha jugado con su selección en torneos internacionales. Viene, además, de un buen nivel de forma asumiendo un poco el mismo rol que tendría en Valencia Basket que ha tenido en Serbia, en el que ha tenido un rol secundario y que, además, de hecho, con el paso de los partidos, pues habrá Moïc crecido mucho más. Evidentemente, Valdanovic es una gran estrella. Marco Guduric ganó mucho más espacio. Y él, bueno, pues fue simplemente un buen acompañante que casi quedó hasta por detrás de Banja, Maninco de Chaon y Endobrits ya en los momentos de la verdad. Pero creo que ha sido un buen base. Pero, pensando un poco en el cómputo global, entiendo el fichaje porque creo que lo que buscan es alguien que les funcione. O sea, no buscan una estridencia. Está la temporada a la vuelta de la esquina. Comienza el ACB. En tres semanas tenemos la Euroliga ya en octubre en marcha. Y esto no para hasta febrero. Hasta la Copa y después el parón por las selecciones. Y saben que hay alguien que te vaya a dar lo que pides. Punto. Y a veces es importante esto también, ¿no? Porque muchas veces cuando analizamos fichajes, sobre todo los de julio, ¿no? Decimos, jo, es que lo que me puede dar. Bueno, tú no me des mucho. Dame lo que yo te pida. Punto. Llévame el balón de AIB. Defiéndeme correctamente. Si hay un tiro abierto lo metes. Se acabó. Y no protestes o no generes un problema porque vayas a ser el segundo base de un equipo. ¿Podría haber optado para un jugador en el mercado muy apetecible, joven y con futuro? Si esto era una opción segura viendo la temporada de Valencia Basket, no lo tengo muy claro. ¿Podría haber optado por la cantera? Creo que sigue siendo un tercer recurso interesante, pero creo que cargar una responsabilidad a Guillén Ferrando, que no lo hizo mal, ¿eh? El tramo del año pasado cuando tuvo que volver de la sesión. O darle a un chaval de la cantera como Sergio Larrea la responsabilidad, me parece complicado. Y jugártela a que todo el año, viendo como el año pasado Cristian sufrió algún problema físico, estar sin otro segundo base, me parece complejo. Ya lo digo. Evidentemente, el tema de las lesiones está ahí y yo lo he repetido lo primero del análisis porque a mí era un jugador que me encantaba. Pero, y de hecho diría que era uno de los bases, no voy a decir top, porque no era de los 10 mejores, pero de esa segunda fila de bases me parecía de lo mejorcito. Por todo lo que dio. Y en Alemania y en Belgrado, con Dejan Radjik, que le consiguió un entrenador que busca algo muy concreto en los bases como puede buscar Monbrú, me parece un acierto. Y ahí lo veo. Faena para Zaragoza, indudablemente, que se ha encontrado con el problema de salud de Borussia Szymanecki, que al menos tres meses, que yo creo van a ser más, estará sin jugar a baloncesto. Ha perdido la figura de un base, como puede ser el caso de Stefan Jovic, pero bueno, es cierto que el equipo de Euroliga pues ha hecho ahí la apuesta económica y Valencia Basket se ha movido en el mercado. ¿Faltará algo más? Lo veremos. Da la excepción de que sí. Yo creo que no cambian mucho los planes para la estructura de Valencia, pero veremos también un poco cómo queda todo de cara a esta temporada 23-24, que echa a andar ahora y que hay varios frentes abiertos. Lo iremos contando y analizando, por supuesto, la llegada de Stefan Jovic a Valencia Basket y veremos también cómo se adapta a la manera de jugar de Alex Monbrú, porque él, bueno, pues todavía ha estado con la selección hasta hace muy poquito compitiendo en el Mundial. Nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar del básquet. Hasta luego. Adiós. Adiós.